Pai de huellada verde del Panamá, vamos a ver qué tal sabe, conocí a la huellada verde, yo no, pero aquí en Mazatlán es como súper conocido y es un país como que se vende mucho y yo quiero que tú también emprendas y vendas y vamos a ver cómo se hace, porque vamos a probarlo, mmm, que es que nada, mmm, según yo ya sé cómo se hace, así que vamos a hacerlo. Y ya se cortaron por la mitad, hay que quitarles esta masa más fácil, para que luego no se me vayan a cortar ahí, van a cortarles esto, si nos sobra hacemos una agua de guayaba muchachos, ah no, a Argenis no le gusta, mi madre, ay perdón señora, oigan díganme ustedes si son a favor o en contra de la guayaba, o sea yo sé que esto es, o sea hay gente que no aguanta el sabor como que a la guayaba, se me hace extremo, por qué no les gusta, si a mi papá tampoco le gusta, mmm, no puedo creerlo, una guayaba es la fruta de los dioses, nada, le vamos a quitar sus rellenitos y como está en temporada, haz de cuenta que está perfecto, me la vas a quitar todo esto y aquí vamos a separar, vamos a depositar una parte y otra parte de los rellenos que es la que vamos a usar para la mermelada y el otro para la decoración, entonces con ayuda de una cuchara quitamos, y ahora sí vamos a tomar lo que son los centros y esto nos lo vamos a llevar a refrigerar, ahora sí, otros ponemos por allá y este lo vamos a poner aquí pues en la licuadora, son todos los centros de las guayabas, aquí lo vamos a moler junto con lo que es una taza de agua, entonces vamos a poner este, vamos a poner esta taza de agua, que yo sé que muchas que, ¿cuánto de agua? pues ¿cuánto sería de agua? si es una taza, ay, ajá, sí, pero de, en dinero, en, 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 o sea, porque por ejemplo sería, yo digo que el agua es la manzana, la discoria, chicos, muchos le quieren poner precio, otros no, yo la verdad diría que pues es algo que tenemos en la casa, pero si no tienes en la casa, porque no todos tenemos problemas de la vida y así, déjenme les digo cuánto saldría, voy a molerlo mientras hacemos nuestros cálculos mentales, a ver, pues ya, entre los licomos ya pensamos y dijimos que es un peso de agua, un peso de agua, sale, entonces ya lo tenemos aquí, ahora sí, estamos listos para empezar a colar, simplemente vamos a poner aquí nuestra mezcla, para que se vaya pasando pues todo el juguito y así la semillita, para que la gente no diga que se siente feíto, que buen servicio, ahora sí lo colamos porque vean el semillón que sale, vean, no, pues de aquí para hacer un árbol de guayabas, vaya bastante, directamente a plantar, oigan, sale bastante, pero está bien, más vale colarlo, dice Ergenis que todavía se siente la textura, díganme por ahí, yo digo que no, ya una vez colado ya se siente bien rica la pastita, pero a mí sí me gusta, pero dicen que arenosa, arenosa, yo, tal vez me gusta a mí la textura arenosa, no sé, puse un poquitito más de agua nada más para, ya saben, enjuagar nuestra licuadora y vamos a pasarla por todo esto para que se vaya cualquier partícula ahí que quede de pastita, y ahora sí le vamos a poner al calor, a quien piense así como su punto de hervor y ahorita vamos a agregar la grenetina, oigan, y sin dejar de mezclar hay que estar ahí al tanto, acuérdense que la guayaba ya trae su pectina de forma natural, de hecho es de las frutas que más pectina contiene y azúcar, entonces ya nada más es ir mezclando y cuando llegue a su punto de hervor, que ya va a llegar, tampoco la quieran ver así súper espesa, no estamos haciendo como mermeladas ni nada, mira, ya llegó el punto de hervor, en ese punto ya apagamos, dejamos enfriar y de mientras vámonos a hidratar la grenetina. Oigan, pues ya estamos enfriando, acabo de vaciarlo en este recipiente, lo que es nuestra mezcla, y vámonos con la grenetina que son 2 cucharadas o 14 gramos de grenetina que la vamos a poner en media taza de agua, entonces la vamos a dejar caer en forma de lluvia y la grenetina es, este, más o menos sale en cuánto, Sofía, a ver, ¿a qué no va a decir Sofía ahorita? Yo no voy a decirlo. Va a salir en 6.72 pesos, o sea, casi 7 pesitos de grenetina, a ver, lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar que se hidrate, que se vea como gel y ahorita van a ver lo siguiente. Y llegó el momento de hidratar nuestra grenetina, van a ser 14 gramos, que son como 2 cucharadas, ya puse aquí lo que hice de la guayaba, no pasé a este recipiente para que se fuera enfriando un poquito más rápido, todavía está caliente, cabe destacar. El dinero van a ser 7 pesos, 7 pesos de grenetina de 2 cucharadas, oigan, pues sí, también los 14 gramitos, entonces ahorita lo vamos a poner así y vamos a empezarlo a mezclar para que se deshaga, se desintegre bien nuestra grenetina. Y ya una vez que se disolvió la grenetina, esto lo podemos hacer directamente también a su olla, en su ollita ya, y separamos en dos, ¿sale? Mitad y mitad. Oigan, pues ya vamos a la parte de nuestro relleno y para esto vamos a necesitar lo que es media lechera, que van a ser como 12.50, un queso crema que son 34 pesos, oigan, acuérdense que el queso crema varía mucho, porque de mi video de antes, el de pay de queso, yo les dije también 33 y luego están 45 y así. A ver, a ver, ¿qué pasó? Entonces pues hay que checarnos los precios diariamente, ¿sale? Y nuestra media crema que van a ser 15 pesos, entonces ya tenemos esto, y aparte nuestra mezcla que ya teníamos anteriormente las guayabas, que ya les había dicho más o menos en cuánto salía, ahorita les voy a decir el total de esta mezcla y vamos a ponerlo todo en la licuadora. Ahí está nuestro queso crema, ya se andaba cayendo, ¿verdad? Pero no pasa nada. No, 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 claro que no. Vamos a poner nuestra media lata de leche condensada. Aquí es media porque vamos a usar aquí para media receta, ¿sale? Y ponemos nuestra media crema completita aquí. Y vamos a cerrar nuestra mezcla de guayabas con grenetina que son 17 pesos, también para que lo tengan en cuenta porque ya lleva grenetina, guayaba, agua y todo. Y vamos a poner una cucharita de esencia de vainilla que son como unos, pues un peso también, un peso de vainilla. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a irnos a licuar y entonces el total de esta mezcla salió en 80 pesitos mexicanos. Estamos hablando que son como 4 dólares. Ya es que siempre me pregunto, ya después de todos los precios de ahora sí me acordé, pero como 4 dólares americanos. Dígame, no sé si esté barato o caro, pero para mí vamos bien, vamos bien. Vamos a licuar. Pues vamos a la parte de nuestra costra. Yo le digo así, yo le digo costra de galletas que es la base del pie. Y vamos a poner lo que es un paquete y medio de galletas que son 14 pesos. Vamos a poner dos pejitos de lo que es nuestra canela en polvo. Mezclamos estos dos secos. Y vamos a agregar lo que son como casi una barra de 70 gramos de mantequilla que vienen siendo 25 pesos de mantequilla. Oigan, tanto que llegó la mantequilla y se me va. Vamos a ponerlo aquí, 25 pesos. Tenga sus tablitas, siempre al lado de los goceos. No, pero no era 25 pesos, no. No se equivocamos, no es que no hay ganante de la mantequilla. 12 pesos de mantequilla, ya. Vamos a mezclarla. Oigan, y otra cosa. Vamos al moti. Si esta costra, pues no, como que también está muy pulverizada, pues agreguenle un poquito de agua porque vamos a hacerla como más así. Nos va a sobrar todavía un poquito, eh. Agréguenle como dos cucharadas o hasta un cuarto de taza de agua o jugo de naranja también puede ser. Pero en este caso, como es guayaba, con agua para no cambiar el sabor. Y ahora sí, vamos a poner molde para pie que es de 23 centímetros, ¿sale? Porque hay grandes y chicos, eso se nos hace bien en estándar. Vamos a sacar unas 5 o 6 rebanadas, depende del tamaño que quieran sacar. Oigan, termino utilizando como un cuarto de taza de agua. Y bueno, vamos a acomodarlo aquí. Vamos a hacer eso. Oigan, pues ya la costra me rendió para uno de 23 y dos chiquitos de 12. O sea, esto quiere decir que me la rendió perfecto para el de 30, el grande. Pero pues miren, ya lo tenemos y está perfecto por si vente individual o rebanada. Eso es una buena opción. Entonces vamos a poner aquí nuestra mezcla. Ahora sí. Aquí no se ha cocido la costra. Así es, así es esta receta. Vamos a poner también aquí. Y aquí el otro tanto. Esto huele delicioso, oigan. Huele súper rico, de verdad. Ya lo probamos así. Ya sin aguantarnos. Diablo, señorita. Y huele delicioso. Vamos a hacerlo bien rellenito este. Así se va a alcanzar. Que ya se me hizo por la boca mi esto. Y ahora sí, nos lo vamos a llevar al refrigerador. Pueden ser 4 horas mínimo, pero la verdad es que nosotros andamos con la prisa de querer no lo comer. Nos lo vamos a llevar al conje como unos 20 minutitos y lo voy a llevar al refrigerador una hora para que quede bien estable, ¿sale? Entonces vamos a llevarlo. Y pues mientras se está enfriando nuestro pie, ahora sí vamos a partir lo que son nuestras guayabas y pues vamos a partirlas así como que primero en lo que son líneas y después lo que vienen siendo como cuadritos. No importa que no estén perfectos, ¿verdad? Por la forma de la guayaba. Y vamos a hacer lo mismo con todas nuestras guayabas. Pues ahora sí ya que tenemos cortadita toda nuestra guayaba, pues la vamos a pasear aquí donde tenemos ya pues nuestro previo mezcla, cuídense que se fue a la mitad que dejamos. Pueden poner un poquito menos, de hecho yo puse menos. Esto yo vi que lo hacen pues para que tome consistencia y que quede brillosita y que pues no se apachurre la fruta, ¿verdad? Entonces no quise agregar tanto porque no quiero que se mate mi color amarillo. Ellos utilizan un verde pues muy vivo de la guayaba de allá. Y ahora sí vamos a poner nuestra nuez. Entonces estamos poniendo como unos, ¿qué les diré? Como unos 100 gramos que van a ir alrededor. Entonces, miren, ya está aquí nuestro cheesecake, de hecho. Creo que esto sí lo íbamos a haber hecho antes, ¿eh? No puedo. Pero bueno, ya lo pusimos aquí. Aquí está. Y vamos a ponerlo. Y Sofí, les dije. Sí, es que siento que este ya no se va a pegar, ¿verdad? Entonces este paso sí lo hacen antes, ¿eh? Fíjense que yo estamos viendo y mejor va a ser la mitad de nuez. O sea, no necesito los 100 gramos. Con 50 está perfecto. Y ahora sí vamos a decorar con nuestro, nuestra guayaba. Ya va a decir nuestro mango cual ya me ando cuatro apiando. Vamos a poner aquí este. Hice un poquito de presión con la nuez para que no se moviera. Y vamos a poner aquí. Vamos a poner unos individuales. También como de que no. Pues ya sí quedó. Oigan, veanlo qué bonito. Me encantó cómo se ve. La verdad es que siento que se ve muy antojable. Y es una forma muy buena para decorar tus cheesecake o paio de guayaba. Porque yo generalmente lo hacía con la mermeladita. Y con esto ya me encantó. Yo me enamoré de esta decoración. Se ve monchoso y muy rico. Oigan, pero pues bueno. Vamos a lo que ahora sí truje chencha. Lo real. A ver. El costo, chicos. El costo es de cuánto nos salió. Chéquense. Nosotros sí nos fuimos mejor ya hacer como un paio de lo que sería de 30 centímetros. Porque esto rendiría un paio grande de 30. Esta vez lo hicimos divididos para checar la presentación y rendimientos. Porque ya saben que puede rendirte uno de 23 y dos chiquitos de 12 o uno de 30 centímetros. Entonces, si tú haces de 30 centímetros, el paio te va a salir completito. Lo que viene siendo por rebanada. Porque nosotros dijimos el paio se divide en 8 rebanadas. 10 ya saldrían más delgaditas. Pero dijimos 8 de buen tamaño. Y cada rebanada, viéndola así, nos saldría en 18 pesos. Entonces, multiplicada por 3 nos salía como en 55 la rebanada. ¿Sale? Cuando la sacas de aquí y la pones ya con todo y domo. Porque el domo sale como en 3 pesos. Y el domo de paio. Y si lo hacemos así, nosotros decidimos que lo den en... Bueno, como consejo, que lo den en 60 pesos. Porque lo que es la base del paio, pues sí sale más elevada. ¿Sí? Pero como recomendación también, si ustedes me dicen... Oye, Dani, pero yo vi que lo hiciste de tamaño de 23 centímetros. Y yo lo quiero vender así, de esta manera. Y este lo recomendamos en lo que viene siendo unos 280, 300 pesos. Entonces, a ver. Vamos a retomar lo que son los precios. ¿Sí? Nuestro paio grande de 30 centímetros. Lo recomendamos que lo den. Porque si son 55 pesos de rebanada por 8 que te salen en promedio. Nos va a salir como 430, 450 pesos dar el paio grande de 30 centímetros. Y pues bueno, chicos. Espero les haya gustado todo esto que hicimos. Recuerda que si quieres sacar el costo, también ve sumando todos los precios que les vamos diciendo por ahí. De lo que nos salió. Que si la lechera. Que si el queso crema. Que si la galleta. Que si todo lo que usamos. Pues sí es muy importante también tenerlo ahí. Y vamos aquí a probarlo. Ya me ando antojando demasiado. Ay, vean qué delicioso es. Qué bonito. Se ve. Oigan, pues vamos a partir. Argenis dice que no le gusta la guayaba a Sofí. Y a mí nos encanta. Y pues bueno. A su salud. Vamos a ver. Está bien bueno. Ya. Mi paio de guayaba favorito. Está delicioso. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Mmm. Háganlo y me platican, eh. Así que bueno, chicos. Muchas gracias. Por cierto, a todos los que nos ven. A todos les mando muchos, muchos saludos. Azucarados. Que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Y si haces una de estas recetas, nos etiquetas ahí en Decorando Pasteles. O en Dani Orsan. Y recuerda ver muchos tips y recetas también en TikTok de Decorando Pasteles. Chau. 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 Gracias por ver el video.